Hola mis amigos, nos sentimos muy orgullosos que Unidos por Ecuador recibe a nuestra asambleísta por Estados Unidos y Ecuador, Jimena Peña. Es para mí de verdad un orgullo tenerla aquí en nuestras oficinas. Y Jimena, gracias, gracias por hacer todo eso de lo que nuestra gente aquí en Orlando quiere oír. De lo que es rendición de cuenta y sobre la labor que viene haciendo en el año 2014 y las cosas futuras que más tenemos. Jimena. Muchísimas gracias a ustedes más bien y a Unidos por Ecuador por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche y darles una rendición de cuentas sobre lo que ha sido nuestra labor en el año 2014. Decirles que más bien estoy yo muy comprometida con ustedes por darme este espacio para poder dialogar con la comunidad aquí residente en Orlando. Muchísimas gracias y pues importante que evaluemos lo que hemos realizado en el 2014, pero más importante aún es construir la agenda del trabajo para el 2015. Y precisamente este espacio de diálogo donde ustedes van a recibir información, vamos también a poder conversar, debatir y trabajar conjuntamente en lo que será nuestro trabajo para el año 2015. Muchísimas gracias y bienvenida al Centro de la Florida, unidos por Ecuador, haciendo la diferencia.